Acaban de poner ronda de 100.000 Vámonos, vamos allá en primer sobre Dámelo, se ha parado ¿A qué es un Totti? ¿A qué es un Totti? ¿Es? No es un Totti, pero dime ¿Qué es bueno, por favor? ¿Banderas? ¿Francia? ¿Pogba? Nooo, M.I. Ribery, M.I. No, yo quiero Pogba Si no me das un Totti, dame a Pogba Bueno, Ribery, dame un Totti Dame un Totti, oh, oh, se ha parado Se ha parado, no estaba mirando Tío, ¿por qué no es Totti? Venga, dame Algo mejor que el maldito de Ribery ¿Belga? ¿M.I.? ¿Pero qué pasa con los M.I.? Ahí está Hazard, vámonos Sí, señor, otro caminante Pero yo quiero el Totti, pero bueno Hazard, bien, me gusta, me encanta Me gusta, me encanta, pero yo quiero algo más Por favor, algo más, de verdad, dame un Totti Se ha parado, joder, que estamos En racha, no miro, no miro Quiero el azul, dame el azul, dame el azul No estoy mirando, dime el azul Por favor, quiero un Ronaldo, quiero un Messi Quiero... ¡Roy! Dame, dame, dame el Totti Por favor, no se para Quiero que se pare y salga cosas... ¡Ojo, esa bola! Defensa italiano Juventus Bonucci Bonucci está perfecto Ahora, ahora la posa va bien Pero yo quiero que valga mejor Que vaya, que vaya No se para, tío, no se... ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué? O sea, tres bolazas para Gómez ¿A Gómez? ¿Pero qué más metió dentro? No creo que sea gran cosa Pero bueno, algo tiene que ser, ¿no? Madre mía Están saliendo cosas buenas Pero yo quiero algo más Bueno, no se para Por favor Otra bolaza Otro Eif Que va a ser Casemiro Bueno, vale Otro caminante ¡Vámonos! ¡Otro caminante! Por favor, Totti ¡Uy! 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 ¡Uy, qué bola! ¡Uy, qué bola! ¡Uy, qué bola! ¡Uy, qué bola! ¡Uy, qué... ¡Francia, Pogba! ¡Portero Lloris! ¡Para esa bola, tío! O sea, en serio Me das esa bola Y me das a Lloris Estás de cachondeo, ¿no? ¿Qué hay dentro? ¡Madre mía! ¡Comes otra vez! O sea, le dan unas bolazas A estos Eif de 83 de media No es justo Te engañan para nada Vamos allá ¡Oh! Nos ha parado Pero... ¡Pero bolazas otra vez! Creo que sobre son estos Por favor, han salido muchas bolas cortas ¿Qué tío? ¿Quién eres tú? Que me den bolas tan gordas Para estas cosas Me desesperas ¡Ha parado! ¡Ha parado! ¡Vamos, el azulito! ¡Dame el azul! ¡Ya por fin! ¡No lo voy a mirar! ¡No lo voy a mirar! ¡Me pongo bajo tierra! ¡Subo! 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 Y... ¿Lateral? ¿Derecho? ¿Pili? ¿Lam? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Se ha parado! ¡Dame el Zotti! ¡Dame el Zotti! ¡No es Zotti! ¡Pero es muy gordo! ¡Que no sea un IF infiltrado! ¡Polaco! 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 ¿Quién va a ser Robert? ¿Quién va a ser Robert? ¡Levantaos aquí! ¡Otro caminante! ¡Otro caminante! ¡Otro caminante! ¡No es Zotti! ¡Tío! ¿Qué te cuesta meter una bola azul? ¿Quién eres? ¡Italiano bufón! ¡Italiano! ¡Ah! ¡No! ¿Quién es? Bueno, por lo menos Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué es lo importante? Este no camina Pero, pero es un IF Defensa italiano El hermano de Chiellini No, sí Toneli ¡Que se pare! ¡No se para el tío! ¡Quiero que se pare y que salga! ¡Ojo esa bola! MC Croata ¡Modric! ¡Vámonos! ¡Ojo esa bola! ¡Ojo esa bola! ¡Ojo el hermano de Chiellini otra vez! Necesito un caminante Que camine de color azul ¡Ojo esa bola! Y... Bueno Diago Aspas Está bien Pero dame el caminante ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Totti! ¡No es Totti! ¡Joder! ¡No es Totti! ¿Pero quién eres? Dime que eres bueno ¡Que vales monedas! España M... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Busquets ¿En serio? Busquets Quiero un Totti, joder ¿Qué tengo que hacer Para que me salga un Totti? El baile de Me Toca Algo Bueno ¡Mejor no! Guardemos el baile de Me Toca Algo Bueno Que quedan 24.000 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se ha parado! ¡Tuerpa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Picquetotis? ¿Es real? ¿Es real? Después de analizar que me ha tocado Piqué e Toti, digo, no vamos a ser avariciosos, Robert. ¡Y vámonos a FIFA Jackpot a ver si encontramos más Toti! ¡Estamos en FIFA Jackpot y como digo, voy a por los azules! Hay sobres con Toti, bueno, asegurados no, con una alta probabilidad de que te toquen. Tenemos este y este. ¿Cuál ha por primero? El más caro. ¡Porque quiero otro Toti! ¡Vámonos! Allá va Icardi, Fabregas ifs y cuatro ifs, pero no Toti. 243.000 monedas me he sacado en este sobre y el sobre vale 400. No hemos rentado. FIFA Jackpot, no me digas que no me vas a dar el Toti ni el FIFA si me lo da. ¡No me hagas esto, que yo quiero otro Toti! ¡Joder, no me lo da! ¡No me lo da! ¿Este sobre ha sido bueno? No, no ha sido bueno, no están siendo buenos. ¿Qué está pasando? No me lo creo. ¿En serio no me das el Toti? ¿Me estás diciendo que no? ¿Que no me lo vas a dar? A mí no me dices que no, FIFA Jackpot. A mí me lo das. ¿Por qué he dicho que me lo vas a dar? ¡Con un chip! ¡Iscop! ¡Me ha gustado! Pero yo quiero el azul. Vamos a abrir el mismo. Venga, va. Con dos cojones. El mismo. Fabregas, Bain, Defoe. ¡Modric Toti! ¡Y vámonos ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¡Tenía que caer! ¡Un millón doscientas mil! ¡Que vale! ¡Madre mía! ¡No 30 autos! ¡Este es el profit de FIFA Jackpot que yo hablo! ¡Este es la mierda que me gusta a mí! ¡Sí, señor! ¿Lo dejamos aquí? O abrimos... Vale, vamos a abrir un par más. Pero yo ya he sacado dos Totis. Uno en FIFA y otro en FIFA Jackpot. ¿Qué te calles, Robert? Abre otro más y luego otro para finalizar y nos vamos. ¿A que me dan otro Toti? No. Último sobre, chavales. Tenéis el link en la descripción. Si queréis abrir en FIFA Jackpot, pues vais al link que hay en la descripción y compráis todos los sobres que queráis. Dejad un like eso por este videazo porque no ha estado mal. Nos ha salido un Toti en FIFA y muchos caminantes. Y para finalizar, otro Totazo aquí en FIFA Jackpot. Último sobre. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Y si me toca otro Toti? Bueno. Hoy vamos a hacer algo que dices, joder Robert, ¿por qué haces esto? Porque la vida es justa, ¿por qué? ¿Qué estoy diciendo? 10 millones, ¿dónde va? Flipado. 3.300.000, lo acaban de poner. Buen precio, buen precio. Lo compramos. Buen precio, entre comillas. Porque vale más de 3 millones. Me cago en mi prima. Messi y Toti. En 3, 2. Le doy ya, no vaya a ser que me lo compren.